Es una expectativa de traer, en este caso en Cañuelas, pero también en toda la provincia de Buenos Aires, el mensaje y la propuesta de producción y trabajo. La propuesta de Schiaretti Randazzo, que además lleva como candidata a primera diputada nacional en la provincia de Buenos Aires, a Hilda Chiche Dualde, es construir una Argentina de producción y de trabajo. En el caso de Cañuelas, con nuestro candidato intendente, Darío Chávez, con los concejales, en este caso Laura Rojas, Gabriel Romero, que forman parte del equipo de Schiaretti en la provincia de Buenos Aires y que tienen una prioridad, que es encontrar una salida para Cañuelas, para la Argentina, que vaya por el centro de la producción y de trabajo. Nuestra expectativa siempre es la mayor posible. Hoy estamos en una Argentina en la que, a pesar de las dificultades que ha tenido el tercer espacio, la representación de quienes no estamos en ambos extremos de la grieta, requiere y reclama serenidad, equilibrio, una visión de futuro y además un gobierno de unión nacional. Pero para eso antes, cada uno de nosotros tiene que someterse a la voluntad popular, primero el 13 de agosto, y tenemos la expectativa de hacer una buena elección allí, y luego participar con protagonismo en la primera vuelta electoral. Nosotros tenemos la propuesta que venimos trayendo hace años, queremos ser parte de la vida social en nuestra ciudad, queremos traer nuestras propuestas. El espacio de Echareti nos contiene porque tenemos en nuestro ADN el peronismo. El verdadero peronista votar al oficialismo hoy en la persona de masa es como una especie de contradicción. Creo que mucho peronista verdadero se va a refugiar en el espacio de Echareti porque es un peronismo que contiene la idea de la producción, del desarrollo, y en Cañuela queremos traer propuestas. La provincia de Buenos Aires en este momento produce menos soja y menos maíz que Córdoba, porque Córdoba ha tenido una política que alienta la producción del campo en vez de la confrontación. La provincia de Buenos Aires se está planteando en boca del propio candidato a gobernador y actual gobernador como una provincia petrolera. La verdad, yo soy respetuoso, pero en la provincia de Buenos Aires no ha habido nunca una gota de petróleo. Por lo tanto, lo que hay que aprovechar es la economía del conocimiento, la industria, el agro, que significan valor agregado y capacidad de crear trabajo. Echareti pudo equilibrar en su modelo de gestión la justicia social con el equilibrio fiscal y el respeto a las instituciones. El modelo de Córdoba es un modelo que puede ser, con sus adaptaciones y respetando las identidades regionales, adaptado a un modelo nacional. Pero el federalismo, que tiene que ser respetado a rajatabla, también supone integración y una visión común, un destino común para todos los argentinos. Por eso, creemos que la experiencia de Córdoba puede ser importante como salida para la Argentina. ¿Cómo ves las otras propuestas? Tanto la de Javier Milley, la de Patricia Woodrick, la de Sergio Massa, la de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando van a analizar a estos rivales, ¿qué ves ahí? Bueno, por Milley tenemos, como corresponde en la vida democrática, el respeto hacia un rival. Él ha elegido un camino, que es meterse en la política, haciendo lo que él ha optado a hacer, que es agarrar un cargo. Su primera decisión en política fue postularse a un cargo. Y su segunda gran decisión es postularse a otro cargo. Lo respetamos. Sus propuestas atrasan y perjudicarían a la Argentina. La dolarización, la eventual eliminación del Banco Central y otras que no están de acuerdo con lo que la época y el futuro necesitan. El gobierno ha fracasado y Massa ha quedado atrapado en la maraña kirchnerista y no puede expresar otra cosa que eso. En sus distintas versiones, sea Bullrich o sea Larreta, el macrismo no tiene nada nuevo ni bueno para ofrecer a la Argentina. Y nosotros creemos que sin conflicto y sin confrontación, el diálogo tiene que ser de cara al futuro. En ese marco, nosotros respetamos a todos nuestros rivales, pero tenemos nuestra visión de la Argentina y es la que vamos a defender. Y por último, Darío, ¿cómo ves a Cañuela? La veo a Cañuela como un escenario nacional. La gente está muy confundida, no tiene un voto asegurado. Nosotros venimos a sumar, sabemos que el gobierno actual ha hecho muchos avances importantes en Cañuelas, pero nosotros venimos a colaborar con los cambios. Tenemos algunas propuestas interesantes en materia de seguridad, en materia de salud, tenemos algunas propuestas importantes para ir incorporando. En materia de medio ambiente, hay cosas que queremos hacer. Nuestro objetivo principal es pasar las pasos. Quiero dar un detalle en medio ambiente. Hay un arroyo, hemos hecho un montón de denuncias en la OPDC. Hay arroyos de nuestra ciudad que yo cuando era chico pescaba, me tiraba a nadar, y ahora vos metés la mano y se te cae la mano. La contaminación que hay es tremenda. Hay fábricas que están en el arroyo que vierten veneno. En los últimos seis meses me robaron tres veces. Un camión lo robaron hace tres semanas. Y hemos aportado todas las pruebas de un robo que me hicieron en pleno centro de Cañuelas, donde hay cámaras, bueno, evidentemente la seguridad, asignaturas pendientes. Hace poquito mataron a una ex concejal, un chico que estaba robando en el celular, para ir a reducirlo al que vende droga. Todos en Cañuelas saben quiénes son los que están vendiendo droga. Parece como que la justicia no lo ve. Tengo familiares, parientes míos que están involucrados en el mundo de la droga, y vos decís, ¿cómo no hacer para llegar a esa problemática que está en nuestra ciudad? Bueno, evidentemente hay cosas que fallan en la justicia, porque lo vemos, yo lo veo en los diarios, yo vivo en Cañuelas, yo respiro Cañuelas. Entran los pibes y parece como que es una puerta giratoria. Entra el delincuente con peso, agarrado con los hechos reales, y al otro día sale. Eso es una realidad. Hay cosas que hacer, eso es una demanda que tiene la sociedad. O sea, nosotros queremos representar eso. Evidentemente queremos que mi amigo, el topo, llegue donde tiene que llegar y haga las gestiones a nivel nacional. Chiche Duale es Charetti, pero que pensamos en nuestro pago chico. Realmente, nuestro corazón está en el pago chico. Hace 7, 8 años me planteé a mí mismo y dije, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer algo por mi ciudad. Y por eso le pedimos a la gente que nos confíe el voto. Tenemos propuestas en medio ambiente, en salud y en seguridad. Más que nada en salud porque, bueno, nosotros sabemos que los hospitales de Cañuelas están más que nada vacíos. Más que nada no hay médicos para todas las áreas, como por ejemplo pediatría. Y estaría bueno tener un pediatra móvil, como por ejemplo que vaya a todos los barrios una vez cada tanto, porque uno lleva a su hijo al pediatra y no hay quien atienda. Y sabemos todos que el médico clínico no nos puede tocar y se hace todo un lío y si te lo trasladan o si la mamá que tiene que llevar al nene al médico es convistadísimo. Más que nada por eso estaría muy bueno tener un pediatra móvil. Porque hay muchos chicos. ¿Qué otro proyecto tienes para el Consejo, además de los de salud? Bueno, eso es uno de los primeros problemas que tenemos hoy. Y lo otro que tenemos es la inseguridad. Tratar de elaborar lo que es la prevención. Prevención es tratar de poner más cámaras, además cerrar a los vecinales. Hacerse la difícil al ladrón, al que quiera robar. Por lo menos que vea que el barrio está con más cámaras, un poco más protegido. Nosotros tenemos una más seguridad de vecinos. Que trate que el vecino que salga, hoy sale y tiene que dejar a un pariente en la casa. Entonces tenemos que, creo que lo... Y después la educación también. La educación. Las escuelas creo que están bastante vacías. Hay días que no hay clases porque no hay estufa. En invierno, en verano porque quieren calado. Entonces yo creo que los tres puntos básicos son esos. Que tenemos que elaborar más fuerte. ¿Por qué la gente los tiene que votar? Porque nosotros somos gente... Somos vecinos comunes. Que padecemos y vivimos lo que le pasa a cada uno. Nosotros estamos en la calle, vamos y hablamos con la necesidad que tiene el vecino. No es que estamos en el escritorio y pensamos que se resuelve todo escribiendo un papelito y nada más. No, nosotros sabemos cuál es el vecino. Sabemos dónde está Doña Rosa, por decir algo. Dónde está Fulano de Tai. Qué le falta a cada uno y cómo solucionar su problema. Porque, a ver, estar en el Consejo Liberante no significa simplemente estar ahí en ese lugar y nada más. No, tenemos que salir a todos los barrios para la necesidad, como él decía, la inseguridad. No puede ser que todos sepamos dónde están quienes delinquen y ellos nunca lo vean. Ni pasan, no saludan y todo bien. Entonces, con una aplicación que sea totalmente anónima, yo puedo denunciar a mi vecino. Y mi vecino jamás se enterará y no va a tomar represaria. Puedo poner también... Necesitamos un médico que hubo malaprasi, que hubo esto, que hubo lo otro. El pueblo tiene voz. Pero nosotros tenemos que hacer que el pueblo tenga voz. Que sea el nexo entre el pueblo y realmente el palacio, ¿no? Y la intendencia. Porque si no es como que siempre quedan afuera. Entonces, tenemos que incluirlos a todos. Y el Consejo Liberante, nosotros incluimos a todos los vecinos. Por eso caminamos, hablamos, estamos con ellos. Tenemos su sentir en nuestras manos. David, ¿por qué lo tienen que votar? Yo creo porque también la gente necesita una cara nueva también. Una cara nueva, una cara visible. Gente que haya nacido acá. Yo nací acá, me quería acá y luego me di acá. Así que conozco el barrio de punta a punta. Todos los barrios, no solo acá.